Música Bueno, mi nombre es Erika Mariana Rosa Zuribe, de la Primera Circunscripción por el Estado de Sinaloa. Mis objetivos principales son cumplir con las propuestas que como partido político hicimos a la ciudadanía, que votaron por nosotros. Ver sobre todo por la ciudadanía, más que por los intereses personales de cada partido político.